Serrat Serrat lucía completamente irreconocible antes de entrar al polémico programa de televisión azteca, Enamorándonos. Las fotografías nunca mienten, y una vez que se suben a internet, ya no hay vuelta atrás. Enamorándonos. Algunos participantes de Enamorándonos han querido ocultar su pasado, que gracias a las cirugías dejaron atrás, sin embargo, el cambio es tan evidente que es imposible de ocultar. Serrat es una de las mujeres que más cirugías se ha hecho dentro del programa, tal es el caso también de la famosa bebesita. Serrat En esta ocasión, gracias a diversos medios de comunicación, se filtraron fotos del pasado de Serrat que revelan el verdadero rostro de ella. Serrat Uno de los cambios más evidentes es el de su nariz, que antes de ser operada lucía totalmente diferente. Serrat Y que por eso se sometió a una operación. También dijo que lo consideró un tema tan personal que no creyó hubiera necesidad de hacerlo público. Serrat Sin embargo, esto sucedió luego de que Pamela, otra de las participantes, enfrentara a Serrat en pleno programa al aire de Enamorándonos, pues publicó una imagen en donde etiquetó a Serrat con la siguiente descripción. Serrat Para los que decían que arroba Serrat oficial muy honesta, más falsa que su nariz.No obstante, Serrat ha sido blanco de burlas en muchas otras ocasiones, pero ella dice que no le importa pues se siente a gusto con su cuerpo. Serrat 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 Serrat